porque muchos lo han estado pidiendo Fer Zavala, tengo el centro de control en color gris, por favor quiero en el fondo transparente blur difuminado y este es el video que estabas esperando Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Redmi Note 10 es el Redmi Note 10 normal, no es la versión Redmi Note 10S o la versión Redmi Note 10 Pro o Pro Plus o Pro Plus Extra más Ultra, es la versión Redmi Note 10 normal y quiero que vean que estoy con la versión de MIUI 14.0.2 con Android 12, recién he actualizado este teléfono y desafortunadamente como ustedes han visto al inicio no tengo el fondo blur, aquí está, estoy con el fondo gris el fondo feo, ese fondo que nos pone Xiaomi a nosotros los que tenemos teléfonos del Redmi Note y que lo utilizamos día a día, como ustedes pueden ver está fallando, está mal y hoy les voy a traer la solución porque muchos de ustedes lo han estado pidiendo Fer Zavala, queremos tener el blur de vuelta y no lo podemos tener pues ahora les voy a enseñar bastante sencillo, no vas a tener que descargar absolutamente nada solamente vas a tener que ir a mi canal de Instagram y darle en seguir, cuando tú me sigas en Instagram, créeme que te va a funcionar este truco, si no, lo siento mucho no te va a funcionar, así que ve a seguirme a Instagram, lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo, luego que me sigues en Instagram puedes venir y hacer el pellizco en la pantalla ir aquí a la parte inferior como tú puedes ver y vamos a ingresar a la aplicación de temas, luego vamos a ingresar a temas en sí y vamos a buscar un tema en específico que nos va a ayudar a poner nuevamente nuestro fondo gris, porque no se puede Fer Zavala, entonces vamos a buscar este tema, lleva por nombre MTX y así es en el ranking que puse hace unos días de las aplicaciones o de los temas coloridos para nuestro centro de control, estaba este ranking de MTX y el que vamos a utilizar esta vez es este, el que no lo utilizamos justo en el top es este MTX Design 01 MTX Design, este es el que vamos a utilizar donde aparece el sujeto sobre la moto, así que ahora lo único que vamos a hacer es tap en descargar y una vez descargado, espérate no lo apliques, no lo apliques, muy bien ahora sólo va a importar y ya está, ya descargó el tema, como les dije no lo vamos a aplicar sino que vamos a retroceder, retroceder y una vez que llegamos aquí, aquí está el icono de la personita, en la parte inferior derecha vamos aquí y luego le vamos a dar tap aquí donde dice personalizar tema ingresamos allí y ahora van a decir Fer Zavala le vas a dar en barra de estado, no chicos aquí viene el truco secreto para que tengas el fondo blur como puedes ver está todo grisáceo así que le voy a dar tap aquí donde dice estilo de bloqueo, este es el truco aquí vamos a ingresar y vamos a escoger 01 MTX Design, aceptamos y aplicamos por aquí abajo si tú lo viste una vez que ya nos sale la opción de aplicado solamente salimos, siempre carga un poco cuando aplicamos un tema o parte del tema y ahora cuando deslicemos como lo puedes ver ya pasamos de gris a color, ya tenemos el fondo blur en nuestros teléfonos de Xiaomi, quiero que veas que es el mismo teléfono que utilicé al inicio, cuál fue el truco solamente seguirme en Instagram y si te gustó este vídeo ya sabes qué es lo que tienes que hacer manito arriba, suscríbete, activa la campanita para que YouTube siempre te esté avisando cada vez que hay un vídeo interesante para ti, suscribirte no te cuesta nada pero me ayuda mucho, nos vemos en Instagram, recuerda, yo soy Fer Zavala chau chau